FM 89 de 1, Radio Universidad Doctora María Luz Fernández, asesora de menores e incapaces aquí del ámbito local ¿Cómo le va, doctora? Bien, muchas gracias Bueno, gracias a usted por estar aquí Hoy vamos a hablar un poco del rol que tiene la asesoría de menores Pero también un tema muy particular Que es también una continuidad de lo que hemos hecho la semana pasada En la columna que tenía que ver con el sistema de cuidadores Pero en este caso, un poco más allá con la adopción Exactamente Así que vamos a dejarla a la doctora, si te parece, Ale Sí Que cuente un poco cuál es el rol de la asesoría de menores e incapaces Bueno, contarles el rol del asesor Para mí es como el mejor rol, ¿no? Dentro de lo que es la esfera del Ministerio Público Decirles que, bueno, nosotros, digo Nosotros, porque, bueno, yo titularizo una de las asesorías de incapaces Pero nosotros somos un cuerpo de asesores Que intervenimos acá en La Matanza Entonces, ¿en dónde intervenimos? O sea, nosotros representamos Digo, el asesor no asesora El asesor representa a los menores, ¿sí? O adultos con capacidades restringidas Adultos que atraviesan una discapacidad Esto lo hacemos en todos los fueros donde exista una persona, ¿sí? De estas características que tenga vulnerados sus derechos En lo práctico sería que el asesor interviene En fuero penal, en fuero civil, en fuero comercial En fuero de familia, en fueros laborales Siempre que en esas causas exista, en términos generales Un menor o un incapaz Esto nos hace como multifuero Me gusta decir a mí, ¿no? Y nos hace como, bueno Siempre tiene que haber un asesor en estos casos Entonces, la verdad es que la función es muy rica Y a la vez es muy importante Obviamente no trabajo sola Tengo un equipo Entonces, bueno Entre todos o entre todas En mi caso Vamos analizando los casos Y decidiendo, caso por caso ¿Qué sería, no? En ese caso para opinar Para prestar una opinión dentro del proceso Lo más beneficioso Para esa persona que estamos representando Como aclaración Porque creo que después va a venir Entonces, bueno Contarles que en el cuerpo de asesores Del Departamento Judicial de la Matanza Nosotros tenemos tres asesorías Que se dedican específicamente A todo lo que no es capacidad Como decimos Y una asesoría que es especializada en capacidad Que está a cargo del doctor La Pele Altamirano Que es uno de mis colegas Entonces ahí un poco dividimos, ¿no? Por especialidad Nuestra intervención Claro, porque Es muy amplia Es muy amplia Son todas las ramas juntas Es como un árbol bastante nutrido, ¿no? Es imposible que un equipo muy chiquito O una sola persona Pueda abarcar todas esas ramas O que puede abarcarlas bien Fue una gran reforma Que tenemos acá en nuestra departamental Que es única La asesoría 4 Que es la asesoría especializada Es única en este modelo Y para mí Eso fue un gran cambio Y una gran luz Como que pueda servir de guía Para otras departamentales Pero eso nos hace muy especiales Y decías Antes que decías Pero tiene que ver con esto Tienen injerencia En cualquier caso Que se trate de menores O de incapaces Pero ¿Tienen El desarrollo final De esa causa? ¿O Opinan Y asesoran En cuanto A Justamente El problema Puntual? Claro Nosotros O sea Cuando se inicia un proceso De De foro que sea Deben Conferirle vista Como decimos nosotros Al asesor de menores Entonces ahí nosotros Por ejemplo ¿No? No es que quedan a cargo De la causa Y de fin No, no Nosotros O sea Tenemos Dice el código ¿No? Nosotros hacemos una Tenemos Digamos doble función Tenemos una representación Que es de carácter Complementaria Y una que es de carácter Principal ¿No? Entonces Más allá de la materia Que sea La actuación Del asesor En ese proceso Va a variar Según Hablemos De una actuación Complementaria O una principal Que en los hechos Sería Vamos a Por ejemplo ¿No? Si Un accidente Un daño Y perjuicios Donde Hay unos padres Que reclaman Una indemnización Y A decir El desarrollo De la demanda Está bien O sea Nos dan vista Vemos bien Vemos bien la prueba Bueno Y nosotros somos Como veedores ¿No? Digamos Ahora Si hay algo Que objetar Algo que observar Algo que pedir En esa defectuosa Representación Nuestro Nuestro Cambia Algo que no está beneficiando A esta persona menor O con discapacidad Nosotros ahí es como que Tenemos la posibilidad De parar ¿No? Este proceso Decirle al juez Su señoría Acá está pasando esto O antes Quiero que se aclare tal cosa Porque ahí nosotros Como que Está pensado ¿No? Este cambio De actitud La tesitura Del asesor No es la misma Digamos Todo depende De cada caso Concreto Y algo que puede Arrancar De una manera Como un mero control Puede transformarse En Actuación A full Como yo digo Si hay algunos Procesos En donde No hay duda Que siempre Nuestra actuación Va a ser de carácter Principal Como es el tema De las medidas De abrigo Que es En los casos En donde Los niños Son apartados De su familia De origen Por vulneración De derechos Mientras El tiempo Que dura De esa medida Durante Durante Ese cumplimiento De esa medida Y que puede Terminar Si en una situación De adoptabilidad O no En ese tipo De procesos Con todas las diligencias Del trámite Específicamente Que hay que hacer Ahí nosotros Lo tomamos como De carácter principal Y ahí nosotros Tenemos Como unos trámites Le damos un trámite Distinto Ahí somos como Un estudio jurídico Digo yo Bueno acá Esto lo tenemos Que impulsar Tenemos un caso Y claro Tenemos este caso Y este caso Depende O sea El juego es El juez De familia Que intervenga Y la asesoría Hacer todo lo mejor Y todo lo mejor Lo que se tenga que hacer Para activar ese proceso Para que Si ese chico Su desenlace Va a ser una situación De adoptabilidad Bueno Entonces llegar A ese momento Cumpliendo O sea Tratando de llegar A cumplir los plazos Que establece la ley De la mejor manera posible Lo que en tiempo Lo que muchas veces Se traduce en tiempo Sobre todo Cuando estamos Hablando de las infancias Porque El tiempo Es un factor Determinante En su crecimiento Y en su desarrollo Con lo cual Si va a terminar En una situación De adoptabilidad Bueno que eso se defina Cuanto antes Para que cuanto antes Pueda tener una familia Ya nos metimos Concretamente En el tema del día No, no Está perfecto Porque ha quedado claro El rol que tiene La asesoría Y bueno El tema Que nos convoca O por lo menos Que propone Tanto Alejandro Como vos María Luz Es esto de la participación En los procesos De adopción Que tiene la asesoría Un poco ahí Hiciste la introducción Pero bueno Obviamente es interesante Y vos nos decías Que es uno de los temas En los que más Se tienen injerencia ¿No? Sí Para mí Como titular Digamos De la asesoría En este caso Como directora Del equipo Es como Es un caso fundamental O sea Hay casos Que hay que prestarles Suma atención ¿No? Con esta diferencia Que decía antes De la actuación principal Y la complementaria Estos casos Son siempre La actuación principal Estos casos Son la agenda Del día a día De la asesoría Que es como No podemos O sea Tenemos que hacer El trámite Y seguirlo E impulsarlo Hasta que Podamos llegar Si corresponde Porque quizás no ¿No? Tampoco es O sea Impulsar Impulsar Sino analizar El caso concreto Nutrirnos De los equipos De las audiencias Que se celebran Todo Cada acto Que se produce Dentro del proceso De adopción Es muy importante De poder participar Y poder Y poder ir nutriéndose De ese caso Como para Que después La opinión Que emita La opinión final Que emita el asesor Tenga un fundamento ¿No? Claramente En este En este quehacer En este tipo De procesos Quiero dejar de decir Que se trabaja Codo a codo Con los juzgados De familia ¿Sí? Con quienes Estamos en constante Comunicación Porque Ellos también Lo tienen En agenda Primordial Y es como Bueno Esto lo haces vos O lo hago yo ¿No? Siempre estamos En comunicación Como para Poder Evitar ¿No? Esto de que Los chicos Crezcan en los hogares ¿No? Claro Sí La institucionalización Prolongada Prolongada Indefinida Hasta una mayoría Eso para mí Es como La decisión El efecto Más triste La decisión Más triste Que puede tomar Un niño Un adolescente Como decir Bueno no Yo me quedo acá Pensar que Él no tiene La posibilidad Sentir que No tiene la posibilidad De tener una familia Cuando eso Es un derecho Y es para eso La semana pasada Hablamos precisamente De niños Niñas Sobre todo Adolescentes Que por determinadas Condiciones Deciden No ser adoptados O adoptadas Y bueno Como pueden Hay otros Otros espacios Otras figuras Que permiten Vincularse Con personas Que las puedan cuidar Que puedan compartir Un tiempo Y después En algunos casos Se da así La adopción ¿No? Pero bueno Nos faltaba esta pata De la asesoría Que venimos a completar Lo que vimos La clase pasada Profesor Vale No, lo que decía La doctora Digo En todos los procesos Lo ideal sería Que la justicia Llegue en tiempo Y forma Pero en esto Sobre todo El tiempo Me imagino Es como tener Una responsabilidad Importante Una bomba de tiempo Porque se le está pasando La vida a ese chico Y por ahí Dos años Para un chico Es más que Toda su vida O la mitad de su vida Es que A ver Pensémoslo en un bebé ¿Cuánto crece en un año? ¿No? O sea La ley dice Un bebé 45 días Bueno Está bien ¿No serán 45? Bueno ¿Serán 60? Bueno Estamos bien Lo importante es que ese bebé Esté en agenda Que esté Adelante de la agenda O sea Dentro de 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 la esfera ¿No? Que hay Hay como rangos O sea Dentro de la esfera De la infancia ¿No? Claro Bebés Todo el mundo quiere adoptarlos ¿No? Después Bueno Algunos dicen No, yo no quiero pañales ¿No? Bueno Las 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 distintas Tecituras De los postulantes Adopción Son postulantes ¿Sí? Son personas que se postulan En un registro Para acceder Digamos A A una adopción Van a ser Dependientes de cada uno ¿Sí? O sea Cada uno Obviamente No es obligatorio Adoptar Cada uno En función de su historia Familiar Como llega A la decisión De adoptar Tendrá sus Sus pretensiones Sus expectativas Claro No tienen por qué Ustedes intervenir En esas expectativas Pero lo que tienen que guardar Es el derecho De ese niño De esa niña Que es lo principal De la adopción No es saber No es un mercado Donde se elige Un niño Y una niña Sino es buscarle Una familia Claro En ese En esa labor En esa labor De buscar una familia Que no es fácil Porque quizás Hay muchas personas Anotadas Hay que ver ¿No? Uno cuando empieza A ver el sistema Nosotros tenemos acceso Nos dan acceso Justamente a la asesoría A buscar ¿No? A acotejar Y cuando uno va Se va así O sea Es inversamente profesional A menor edad Hay muchos postulantes A más edad Los hay menos Y bueno A veces uno O sea Uno entiende Que por ahí Hay quienes quieren bebés Hay muchos Fantasmas De las familias biológicas Hay quienes dicen No yo no quiero pañales Hay quienes ya Se sienten grandes Y dicen No yo no estoy Quizás me gustaría No sé Alguien que esté ingresando En su adolescencia Porque me gustaría Acompañar O sea la verdad Que Pero son menos Esos casos Juzgados Pero también tenemos Un equipo técnico En las asesorías Así como tienen Los juzgados Y bueno Hay casos De adopciones Que trabaja El equipo Del servicio Sonal Que es el que toma Las medidas El equipo Del juzgado El equipo De la asesoría Y bueno Y se hacen audiencias Entre todos Y entre todos Se va como Es muy enriquecedor Porque quizás Che mirá Este no No veo Que pueda No me parece Que sería bueno Para Este niño Pero sí para otro Pero yo la veo Y por ahí te queda eso Y después te viene Otro caso Que está para definir Y decís Che si le pegamos Un llamado Que querrán A diferencia De otro proceso judicial Quizás uno Tiene cierto margen A dar un paso en falso Y es fácilmente revertible En este como Que es más complicado Dar pasos en falso Y hacemos Lo imposible Para no dar Pasos en falso Pero bueno Estamos articulando Con personas Que después interactúan Y nosotros No estamos 24 horas ahí Y nuestro deseo Es soltarles la manita Como digo yo ¿No? Cuando En una de las últimas audiencias Dicen bueno Ahora no sé Van a venir en tal fecha Ahora va a ir la asistente Bueno después Cuando llega el momento De guarda Y De guarda pre adoptiva Bueno ahora ustedes Tienen que iniciar la adopción Entonces yo les digo Bueno ahora les vamos a empezar A soltar la manita Claro Porque ahora ustedes Tienen que ser una familia Empezar a ser una familia normal No una familia que está supervisada Claro ¿No? Y bueno Pero son personas Quizás pueden surgir cuestiones Por eso la ley da Seis meses de guarda pre adoptiva Para que ¿No? Es en esta En esta soledad En esta individualidad En esta cotidianidad Que puede darse Quizás Surgen cosas Y bueno Bueno si hay cuestiones Hay casos Que lamentablemente Fracasan Pero hay muchos que no Y con ese norte Es que tratamos de darlo todo Para poder seguir Por lo menos que Si eso termina fracasando No sea por algo Que falló En ese proceso Claro Que sea por eventualidades Que pueden pasar En las relaciones humanas Claro Exactamente Tener en cuenta eso Que no dejan de ser relaciones humanas Y que bueno Lo damos todo Pero bueno También puede pasar Pero todo lo que dependa de nosotros Lo tenemos que hacer Eso es Así me acuesto Así me levanto Así llego A la oficina Con esa idea Bien Imagino Es muy importante Venimos hablando En muchos programas De Cómo cambió la figura Del niño en el derecho Considerado como un sujeto Y la importancia De la voz Que ahora tiene Los menores En los procesos En este imagino Sobre todo Más Sí claro Absolutamente También hay que saber O sea La voz del niño Es muy importante El niño tiene derecho A ser oído Pero también hay que tener Una escucha activa En el niño Porque quizás Un niño que te dice No quiero que me adopten No sé Es un miedo A que no lo quieran adoptar A que no lo quieran adoptar A no pasar por una situación De A no irse del hogar A ver qué pasa Si yo me voy Y el resto De mis amigos Quedan acá O no quiero que me adopten Porque quiero que adopten A mis hermanos Que son hermanas Que son más chicos O sea El no quiero que me adopten ¿No? Hay que También hay que Profundizar en eso Hay que escuchar bien Para saber ¿Qué hay detrás de ese no? Sí, es como ¿Qué hay? Y si es realmente No quiero que me adopten Lo que no quiero Es otra cosa No quiero pasar Por otras situaciones Que lo estén lastimando O que en su imaginario Lo estén lastimando Sí, porque no hay que dejar Informar para aquellos Que están en esta situación Que no saben Cómo hacer Que se quieren anotar Tal vez en el registro de adopción ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos Que hay que seguir? Y demás Bueno Perfectamente Siempre Pensar desde los organismos oficiales ¿Sí? Desde el acceso En las web En este caso De la corte Pueden ingresar ahí En la parte de De postulantes Del registro de postulantes Con fines De guardas Con fines de adopción ¿Sí? También tenemos Una opción Entre comillas nueva Que es lo que estuvo hablando El doctor Rafa La semana pasada Que es este registro de cuidadores Siempre pensar Que Que eso es lo que Lo que está bien Que es anotarse Esperar Ser convocado Los requisitos Están ahí Digamos Es muy amplia La posibilidad de adoptar Pero también Digamos Ser coherentes ¿No? Con Con esta Con esta inscripción Y con esta voluntad Y Ser coherentes Con las expectativas Que se tienen En cuanto a la adopción ¿No? Tener en cuenta De que esto es un Son casos Que es caso Por caso No hay No hay reglas fijas ¿No? Hay una adopción Una vinculación ¿No? El llegado del caso Y la selección Puede pasar A veces Nosotros hacemos ternas De gente que viene Y dice No, bueno Estábamos citados Para tal lado Y bueno No sé No nos volvieron a llamar O una buena Una buena práctica Es siempre Cuando citamos a alguien Decirle si sigue O si no ¿Sí? Y quizás Someramente Decirle por qué Por qué no Como para que También uno puede Trabajar su voluntad Aductiva ¿No? Y esto ¿Por qué no? ¿Por qué no? O por ahí A veces nos pasa Que llamamos Porque el registro Está Y bueno Nos pasa No me estoy vinculando O no Bueno No sé En este momento Puede pasar Me separé Y no puedo continuar O no actualicé Me mudé ¿Qué sé yo? Tantas cosas ¿No? Porque como decíamos Somos Son personas Estamos Estamos hablando De procesos Que involucran a personas Con lo cual La inscripción Siempre Como dije Desde la página De la corte Y Y también pueden SCBA.gov.ar Sí SCBA.gov.ar Y también Para información Para nosotros Desde la asesoría También Estamos Disponibles Siempre Ahí sí asesoran Ahí sí asesoramos Pero solamente ahí Este En principio Pueden comunicarse Vía mail A asesorías.lm Arroba MPBA.gov.ar O acudir presencialmente A la sede de asesorías Que está en Paraguay 2290 de San Justo Muy bien ¿Algo más Que no te hayamos preguntado? Siempre Es bueno Preguntar esto Para saber No sé si Ale Querés Aportar algo también Un mensaje Más allá De mi parte Que no está bueno Cuando por ahí En ciertos medios Dan mensajes Que son O que desmotivan A la gente A bueno Registrarse O llevar adelante Estos procesos Me parece que no No hay que meter Miedos en la gente En algo tan importante Como esto Cuando hay necesidades Sí, porque hay muchos mitos Hay imaginarios Que terminan después Siendo nocivos Para que un niño Una niña Un adolescente Encuentra una familia Hay que tener cuidado Y hablar con los profesionales Y no darle tanta voz Por ahí a gente Perdón Esto es muy personal Pero me molesta Cuando suceden estas cosas Porque los que se perjudican Son los niños En definitiva Sí, para nosotros Cuando salen estas noticias Así Estas notas Nos matan Nos dan una bronca Primero Porque es como que Bueno Pero también nosotros O sea Nuestra labor Se desarrolla dentro De la orden Entre el Ministerio Público Que tiene su oficina de prensa La Procuración General Entonces bueno Nosotros no No corresponde Que nosotros salgamos ¿No? Este Sí Contestar a una persona Que quizás No, contrarrestar quizás Esa mala información Con información Pero el alcance Nunca es el mismo Esto nos excede totalmente ¿No? Lo que pueda suceder así Pero nos da mucha bronca O sea Es al otro día Es decir Che, vieron Qué pasó Qué bronca Bueno Y mucha gente Que se queda con eso ¿No? Sí Y después por ahí Está atravesando Un proceso de adopción O de vinculación Y por ahí tenemos Devoluciones Muy buenas Yo pensé que esto no era así A mí Nada que ver Bueno Quizás tuvieron otras experiencias Conocidos Tuvieron otras experiencias Que los desalentaban A adoptar O anotarse Con lo cual Bueno Eso Ir a la fuente segura Como en todos Como todos Todos los ámbitos Y si está esa inquietud Acercarse Porque hay gente Que yo no sé Si me animo No sé si puedo Bueno Acercarse A sacarse todas las dudas Perdón Entren a la página De la corte Porque dan charlas Además A las personas Que tienen este interés Y van a estar dando Este mes creo Que se van a estar dando Pero toda la información Está en la página De la corte Ssda.gov.ar Muy bien Muchísimas gracias Ale Gracias doctora Un placer No por nada Gracias a ustedes Por la invitación Aquí la columna De magistrados Y funcionarios De La Matanza Junto a Alejandro Fernández Subprosecretario de Cultura Hoy con La doctora María Laura Fernández Asesora de Menores Incapaces María Lu De cambiaste el nombre De ir rápido Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad EPM 89.1 Siempre cerca La Matanza